¡Vamos a la pesca! ¡Vamos! ¡Vamos, Loco! ¡Uh! ¡Ramiro! Hoy venimos con el chillo ¿Con qué? ¡Con el chillo! ¡Oh, Peugeot! ¿Qué te pasa vos? ¡Ah, no! ¡A ver si no lo puedo! ¡Pobre, ja! ¡Súper, súper gracioso! Bueno, hasta a campo no paramos, hijo. ¡Vamos! ¡Muchas soltadas! ¡Muchas soltadas! ¡Muchas soltadas! Bueno, la pobreza está. ¡Uy! Acá está la casa esa que... ...quienes todas las delatas. ¡Vale! ¡Los limones, gente! ¡Los sacó el cariño! ¡No, no sacas! ¡No, no sacas! ¡No, no sacas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está ahí el lugar! ¡Mamá, la sobra! ¡No, no está ahí! ¡Está esperando! ¡Acá! ¡No! ¡No hay agua en la pez! ¡No! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Ya agarran! ¡Ya tengo todos los vídeos con pescado de verdad! ¡Ya tengo todos los vídeos con pescado de verdad! ¡No hay agua! ¡Eso! ¡Vis amores! ¡Una boga! ¡Una boga! ¡Una boga o una casa! ¡Vamos, Rosy! ¡A ver, Rosy, traiga despacito! ¡Adentro! ¡Rosy, uno, el grupo cero! ¡Guau! ¡Guau, qué carpa! ¡Linda! A ver... No, el primer pescado hay que devolver. Si no, después no hay suerte, ¿no? Agarro así... ¡Cómo pesa! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Apa! ¡Que ahí salió! ¡No! No, 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 Shio. ¿Llega o no? ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Boguita! ¡Eso! ¡La primera mía está! ¡Eh! ¡Es mi caña! ¡Ah, bueno! ¡Está bien, Rosy! ¡Está bien! ¡Me la choreaste! ¡Así que no te hagan mucho la estrella! ¡La estrella no! ¡No! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Ahí no dije nada! ¡Entonces! ¡Es de la Rosy! ¡No sé si es una oga! ¡Bueno! El Ramiro... ¿Vas acá? Te robó mi caña. ¡No! ¡Me digas que este también te afanó la caña, Rosy! ¿No ves que es mi caña? ¡Eh! ¿Es la caña de la Rosy o esa, hermano? ¡Ah! ¿Qué va a sacar el Ramiro? ¡Un bono! ¡Un bono! ¡Un bono! ¡Un bono! ¡Buena la pasta! ¡Hola! ¿Qué estás sacando? ¡Moguita, Rosy! ¡Mirá! ¡Un bocón! ¡Mirá! 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 ¡Adentro! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Wow! ¡Un rostro! ¡Mirá! 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 Mira Rosy Mira Rosy, que lomito que tiene Vamos a poner la jaulita porque esta noche hay que pescar Entra Yo hay que tener mi carpita ¡Oh! Como veinte kilos tiene Me ha metido a carpar un poco Mira que carpa La de acá será para Masi de Luján Que la jetonea, que me sacó una como doce kilos de la zanja No va Masi, para vos Mentiroso No diría de sacarla, eh No diría de sacarla, eh No diría de sacarla, eh No diría de sacarla No diría de sacarla Mete, mete, mete Ahora si, adentro Vamos Rami ¡Epa! Una bobita mas Pescadores Pescadores Eh, tres me llevo Pasen Pasen Llevo dos carpas Vos Rocío, una vista al agua Vos Rocío Máñate la cacho, no se ve Acá tengo el jueguito, ahora voy a poner la pava porque estoy luchando con esa naf. ¿Qué estás haciendo, Rocío? Estoy tremendo porque no se vayan. Te soltico sangre en el cachete, me parece. Ah, pero cómo viene el tambor ese. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Al bolso, hijo. Al bolso, hijo.